Si yo nací, como todos nacemos, llorando, llorando. Si yo crecí, como todos crecemos, llorando, llorando. Si yo viví, como todos, soñando, llorando. Si conseguí lo que tengo, luchando, llorando. ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel? Si yo soy igual, ¿por qué no puedo tener felicidad? ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel? Si yo soy igual, si yo nací, como todos nacemos. Si yo nací, como todos crecemos, llorando, llorando. Si yo viví, como todos, soñando, soñando. Si conseguí lo que tengo, luchando, luchando. ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel? Si yo soy igual, ¿por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel? Si yo soy igual, ¿por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel? Si yo soy igual. Si yo soy igual, ¿por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel? Si yo soy igual, ¿por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel? Gracias.